vamos a hacer unos ricos chilaquiles aquí en mi casa miren siempre me han pedido la receta de los chilaquiles aquí tenemos tortillita dura o es como ustedes la prefieran en este caso yo las que se me hacen duras las aparto para hacer chilaquiles ya las partí ya están aquí ahora las voy a poner a adorar aquí en este aceite y luego este vamos a ver lo que vamos a necesitar pues miren a mí me gusta mucho este le voy a poner 2 jitomates 4 4 5 chiles serranos porque me gustan muy picosos tenemos ya aquí un queso fresco tener tengo aquí también este un de estos que pasó que me gusta mucho con el pasote y tengo esta cebollita que voy a ponerle también pero como les digo eso ya va al gusto ahorita vamos a empezar a hacer este lo demás para que ven como les como los hago y para que ustedes me den su punto de vista empezamos ya ponemos las tortillitas aquí en el sartén miren allí vamos a empezar a menearle y a que se doren ahora vamos a ver este cómo vamos a poner los jitomates y los chiles aquí estoy poniendo ya los jitomates y los chiles ya cortado el jitomate lo vamos a poner aquí en la licuadora y le vamos a poner yo no de espadas o los chiles yo le voy a poner este así porque me gusta picosito entonces le vamos a agregar una raja de cebolla también aquí adentro a la aquí adentro a la licuadora que de saborcito más aparte después vamos a poner en rajitas bueno depende y como les guste pues sigamos pues como les digo miren aquí están haciendo su color las tortillitas que ya se están dorando ya están agarrando su color en cuanto estén doraditas ya vamos a tener listo el este el chile el chile para agregarse los allí a estos chilaquiles y aquí ya les vamos a vaciar el agua para que se molerlos les vamos a agregar también un pedacito de ajo digo un ajo completo y un pedazo de cebolla y ya los vamos a licuar aquí ya lo estamos ya está listo aquí siga aquí seguimos meneando meneando los chilaquiles las tortillitas no son chilaquiles todavía son tortillitas entonces las seguimos meneando hasta que estén bien doraditas y 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 Aquí estamos, aquí estamos, hay, hubo un pequeño error, pero ahí estamos, miren, aquí estamos todavía, puse mi teléfono allí y pues estaba todavía, este, bueno, ya mero están y ahí siguen. Aquí tenemos ya nuestras tortillitas doradas, entonces ahora vamos a agregarle la salsa para que sean los chilaquiles, miren, ahora vamos a agregar la salsa, que la agregamos, que hierva. Le agregamos un poquitito de agua, que no quede tan espeso, que no quede tan espeso para que, este, no lo podamos comer clarito, que no quede tan así, tan espeso. Bueno, a mí me gusta que quede caldodito, cada quien lo puede hacer a su gusto y este, y pues ustedes verán cómo lo hacen, miren, ya está agarrando esta consistencia, le había apagado un poquito, pero le vuelvo a prender, ahora. Ahí está. Ahora le vamos a agregar la sal. Sal al gusto, lo que ustedes, miren, yo le pongo así, ya tengo el tanteo cuanto le pongo. Ahora acá tenemos el otro sartén para los huevitos estrellados. A mí me gusta con huevitos estrellados, ustedes verán, como les gusten, pueden ser huevos revueltos, huevos estrellados, los puros chilaquiles, como a ustedes les guste. Yo lo voy a hacer así. Aquí ya puse los huevitos, son huevos de rancho, me trajeron huevos de rancho y es lo que voy a hacer. Entonces ya nada más que estén, a mí me gustan estrellados, volteaditos. Entonces, si se fijaron, ya les puse su salita y en cuanto estén los chilaquiles, ya se los agregamos arriba. Ya nuestros chilaquiles también ya están hirviendo. Ya este, ya los vamos a poner en el plato para comerlos. Entonces, este, vamos a ver cómo están, cómo, cómo nos van quedando. Eh, pero se siente un olor bien rico, que le puse su cebollita y su ajito. El que tiene hambre, le atiza la olla, miren, ya están estos chilaquiles. Y acá nuestros huevitos también ya están. Ya los voy a voltear, miren, me gustan volteaditos, sí les dije, ¿verdad? Entonces aquí ya nada más les damos la vueltecita, miren, y ya están volteaditos, ¿verdad? Rapidito y facilito. Entonces ya vamos a poner nuestro platillo. Nuestro platillo lo vamos a poner a, a este, al plato para que lo compongamos. Queda riquísimo. Yo soy fanática a los chilaquiles, este, me encantan. Es una comida que yo no puedo decir no la como, porque soy totalmente fanática a estos chilaquiles. Vamos a ponerle ya aquí los huevitos estrellados que hicimos para, este, comer ya nuestro platillo y adornarlo, que quede bien adornadito. Bueno, miren, así nos va a quedar. Entonces ahora le vamos a poner todo, todo lo que se necesita. Aquí le vamos a estar poniendo, este, de este, hojitas de, hojitas de, de epazote. Epazote, a mí me encanta el epazote en los chiles, en los chilaquiles. Bueno, este está, está, está bien, miren. Entonces, como les dije, a mí me gusta con rodajitas de cebolla, cebolla tierna de rabo. Este, y da un sabor tan riquísimo, de verdad. Entonces, yo lo, lo prefiero así, pero cada quien puede hacerlo como ustedes les gusten. A mí me gustan así, ¿verdad? Y le vamos a poner quesito, que se vea ese quesito. Ya le puse, si ustedes se fijan, abajo de, de, del huevo, ya lleva también su quesito, que agarre sabor. Me gusta mucho el queso fresco. Y en este caso, pues, se los vamos a poner. Miren, así quedó nuestro platillo. Así quedó adornado nuestro platillo de chilaquiles. Entonces, este, ahí, allí pueden ver cómo, este, se compone, cómo se hace, cómo realmente queda un platillo de chilaquiles verdes. Estos son chilaquiles verdes. Cabe, cabe saber de que también hay chilaquiles rojos. A mí en lo particular me gustan verdes. Y si hay este rico manjar, ustedes le ponen, se ponen un vaso, una taza de café, un vaso de refresco, excelente. Está riquísimo, sabe riquísimo. Bueno, pues, provecho y vamos a comenzar a comer los ricos chilaquiles. Este, que, que se vea, que se sienta hermosos, bien ricos. Bueno, no se pierdan el sazón de túnel y sigan mirando para más recetas. Sigan viendo, voy a poner nuevas recetas. Adiós, los quiero mucho. Un fuerte abrazo.